En el Partido Popular de Linares no tenemos más remedio que volver a salir a la palestra para desmentir al equipo de gobierno socialista, por enésima vez. En declaraciones recientes desmentían las cifras que dimos sobre la deuda del ayuntamiento en tema bancario. Pues bien, nos reafirmamos en lo que dijimos. Con fecha 31 del 12 del 13, la deuda del ayuntamiento de Linares era de más de 33 millones de euros. Datos oficiales del Ministerio de Hacienda. En relación a los demás vergonzantes datos que dimos, como la deuda en políticas sociales y servicios públicos, que somos el tercer peor consistorio en pagar o que estamos en la lista de ayuntamientos más endeudados, no dijeron absolutamente nada. Sabedores, sabedores de que son datos oficiales y no pueden rebatir, a no ser que intenten manipular, como ya intentaron con el tema bancario. Lo que sí dijeron fue que cada vez había más personas que precisaban de los servicios públicos de patronato de bienestar social. Y tuvieron la desfachatez, y repito, tuvieron la desfachatez de decir que no habían gastado todo el dinero que estaba destinado para estas partidas. O sea, que cada vez hay más personas necesitadas, pero ellos no gastan el dinero que tienen para estos demenestres. Después dijeron, fruto de que quizás el Partido Popular de Linares les sacó las vergüenzas, al contar que el ayuntamiento es de los que menos invierte en políticas sociales, que aumentarían el presupuesto. Pues bien, esto es lo que han aumentado el presupuesto en políticas sociales. Dos euros con 22 céntimos por persona. ¿Se piensa este equipo de gobierno socialista que las mujeres y hombres de Linares somos imbéciles? Esto siempre y cuando ejecuten el presupuesto, porque ellos mismos han reconocido que en 2014 no lo han ejecutado. Esto deben haberlo aprendido de sus hermanos mayores en la Diputación de Jaén y en la Junta de Andalucía, que tampoco ejecutan los presupuestos. Lamentable la actitud del equipo de gobierno del Partido Socialista. Toda esta deuda descomunal a la que hemos hecho alusión que ha producido el PSOE y que hemos venido denunciando, nos hace quedarnos fuera de uno de los fondos que ha puesto a disposición el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Concretamente, el Fondo de Impulso Económico. Y no podemos beneficiarnos porque va destinado a los ayuntamientos que cumplen con el plazo máximo de pago a proveedores, que como ustedes bien saben, es 30 días. El Ayuntamiento de Linares supera esos 30 días y le suma 89 más. Por eso nos quedamos fuera, por la mala gestión municipal. Sí podremos acceder a otro fondo, denominado Fondo de Liquidez Autonómico Social, que nos vendrá de perlas, ya que la Junta de Andalucía ha suspendido todas las ayudas sociales a ayuntamientos y lo veremos en un minuto. Este fondo permitirá a los ayuntamientos cobrar las deudas que su respectiva comunidad les adeude en temas sociales. Una vez más, en Linares debemos dar las gracias al Partido Popular, que paga las facturas que el PSOE deja en los cajones por moroso. También el Partido Socialista tuvo el valor de ensalzar, según ellos, el esfuerzo de la Junta en ley de dependencia. Pues bien, de nuevo nos vemos en la obligación de desenmascarar otra mentira de estos señores que nos malgobiernan. ¿A qué se refieren cuando hablan de esfuerzo? ¿A que del presupuesto de 37 millones de euros para ayudas sociales solo han ejecutado 1,5? O quizás se refieren a que la Junta, a fecha 12 de noviembre publicándolo en el BOJA, ha suspendido todas las subvenciones y ayudas a ayuntamientos en políticas sociales. Subvenciones como en igualdad, personas mayores, inclusión social, violencia de género, colectivos gitanos, discapacitados, inmigrantes, prevención a la drogodependencia, ONGs, menores con trastornos, prevención del SIDA, todo suspendido por la Junta de Andalucía en los ayuntamientos. ¿A este esfuerzo se refieren? Vergonzosa y lamentable la actitud del Partido Socialista de Linares al ensalzar esta actitud. ¿O se refieren cuando hablan de esfuerzo de la Junta a que la Junta no paga la ley de dependencia? Lo decimos por la tremenda deuda que la Junta arrastra con los consistorios andaluces. Nuestro partido ya denunció a lo largo del año pasado que estimábamos que la deuda de la Junta en temas de dependencia con el ayuntamiento rondaba el millón de euros. ¿A este esfuerzo se refiere el PSOE? ¿O a que le dé baja en 800.000 euros, a Sevilla 16 millones y medio, a Málaga 5,6 millones de euros? ¿O quizás se refiere al esfuerzo de la Junta al aumentar un 1,4 la lista de espera, un 1,4%, cuando en el resto de España se ha reducido un 46? Fíjense si es cierto lo que decimos, que hasta el defensor del pueblo andaluz, nombrado por el Gobierno de la Junta, por lo tanto nada sospechoso de ser del Partido Popular, ha denunciado estos hechos y ha hecho propuestas a la Junta Andalucía para que pague de una vez. Lo que tampoco cuentan, pero sí lo haremos nosotros, es que si se pagan la mayoría de facturas en temas de dependencia en Andalucía es porque las paga el Partido Popular. ¿Y cómo? Pues a través del plan de pago proveedores y a través de una transferencia fija mensual de 25 millones de euros para tal efecto. Por lo cual, con datos y cifras oficiales en la mano, la próxima vez que el Partido Socialista quiera ensalzar la actitud de alguna Administración Pública y un partido político, pues tendrá que mirar al Partido Popular y al Gobierno Central. Si no lo hacen, lo haremos nosotros, que no le quepa ninguna duda. En pocas fechas se descolgaron con unas manifestaciones que, desde luego, en el Partido Popular de Linares no vamos a consentir. Y no las vamos a consentir porque creemos que es un insulto a cada mujer y a cada hombre que no tiene trabajo en nuestra ciudad. Dijeron textualmente y sin pudor alguno, abro comillas, estos planes, se refieren al plan Emplea 30 Plus y al plan Emplea Joven, estos planes se enmarcan dentro del plan de choque que la Junta viene desarrollando para paliar los efectos de la crisis, incidiendo especialmente en los colectivos más vulnerables. Y como traca final, dijeron, la prioridad máxima de la Junta es la creación de empleo. Falso. Falso. Lo primero que debe quedar claro es que estos dos planes, si se llevan a cabo, se llevan gracias a la brillante negociación del Partido Popular en la Unión Europea, ya que estos planes se sufragan en un 80% con dinero de la Unión Europea conseguido por el Partido Popular. Dicho esto, dice el Partido Socialista que la Junta se preocupa por los colectivos más vulnerables. Desde luego no será por las mujeres. Tienen el valor de decirlo cuando hace pocas fechas han suspendido todas las ayudas para los ayuntamientos para fomento del empleo femenino. Cuando en la provincia de Jaén tenemos un 70% de paro femenino entre mujeres menores de 29 años. Y cuando en Linares sufrimos y padecemos un 60% de paro femenino. Pues bien, la Junta ha suspendido todas las ayudas para fomento del empleo femenino de los ayuntamientos. Dice esto el PSOE cuando la Junta solo ha ejecutado el 6,2% del presupuesto para formación para el empleo. Cuando lleva dos años con las políticas activas de empleo paralizadas. Cuando no sacan convocatorias para casas de oficio y escuelas-taller. En sectores productivos que crean mucho empleo en Andalucía, como son la agricultura, el emprendimiento, industria, internacionalización, energía, minas, turismo, solo han ejecutado el 16,4%. Esto es lo que se preocupa al Partido Socialista de la creación de empleo. Esta es la realidad que esconden. Y por cierto, todos estos datos que acabamos de ofrecer son datos oficiales de la propia Junta de Andalucía, para que no quepa ninguna duda y no haya ninguna sospecha. No mientan más a los linarenses que ya está bien. No nos tomen por tontos. Los números y los datos son los que son y son catastróficos para nuestra ciudad, por desgracia. Mención especial queremos hacer al sector comercial de Linares, que lleva dos años sin recibir ni un solo euro de ayuda, apoyo o subvención de la Junta de Andalucía. Dos años sin recibir un solo euro. No creo yo que los comerciantes de Linares estén muy contentos con el Partido Socialista. Si a que suspenden ayudas ayuntamientos para el empleo y que no ejecutan el presupuesto destinado a la creación de empleo, le sumamos que en Andalucía sufrimos, sin seguridad jurídica, la mayor presión fiscal de España y que la Junta de Andalucía es el principal moroso de la pequeña empresa, de la mediana empresa y de los autónomos andaluces, ya todo el mundo se habrá hecho una idea de si es cierta o no esta afirmación del Partido Socialista cuando dice que la prioridad de la Junta es la creación de empleo. Nada más lejos de la realidad. Pero por si a alguien le cabe todavía alguna duda, les vamos a mostrar un mapa y les vamos a dar tres datos más. Mientras en España se crea empleo a un ritmo del 5,39%, en la provincia de Jaén se destruye a un ritmo del 7%. Mientras en España hay 80.000 autónomos más, en la provincia de Jaén hay menos. Y mientras en España los cotizantes a la seguridad social aumentan en 417.574, en la provincia de Jaén descienden en 8.716. Estos son los lamentables resultados de las políticas de empleo del Partido Socialista. Creemos que con todo esto que les acabamos de contar quedan completamente desacreditadas las palabras y afirmaciones del Partido Socialista. Y por último les vamos a hablar de impuestos. De nuevo, gracias a la ley de transparencia puesta en marcha por el Gobierno central, hemos tenido acceso a multitud de datos y documentos que hemos estudiado detenidamente y nos ha llevado a descubrir más malas noticias para Linares. Por si no teníamos suficiente con tener unas políticas sociales débiles, una tasa de desempleo brutal que está haciendo sufrir profundamente a las mujeres y a los hombres de Linares. Además de eso, tenemos que soportar la cruz de pagar impuestos municipales de los más altos y caros de la provincia de Jaén. Y pasamos a demostrar lo que decimos, porque en el Partido Popular de Linares nos gusta hablar con datos y cifras oficiales. La venta de humo, las mentiras y los engaños, se lo dejamos a otros. Queremos que todos los vecinos de Linares sepan lo siguiente, que somos el segundo municipio de la provincia de Jaén con el coeficiente de incremento más alto sobre vehículos turismos, lo que comúnmente llamamos el sello del coche. El segundo más alto, que somos la tercera, población con el IBI más caro. Tenemos el tercer IBI más caro de toda la provincia de Jaén. Sufrimos el sexto impuesto de actividades económicas más elevado, el sexto más elevado, el sexto más caro, el IAE. Y, por último, les contamos que de toda la provincia de Jaén somos el octavo municipio más caro en relación al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el octavo más caro. Resumen. Sufrimos y padecemos de los impuestos municipales más altos y caros de la provincia. Con todos estos datos y cifras que hemos ofrecido en la rueda de prensa queremos propiciar la reflexión y el análisis de cada mujer y cada hombre de Linares. Si tenemos unos servicios sociales municipales mal gestionados y con inversiones mínimas. Si somos de las ciudades con más paro de Andalucía, de España y de Europa. Y si además padecemos desde el Ayuntamiento Socialista unos impuestos altísimos. ¿Vamos a seguir aguantando esto cuatro años más? ¿Nos merecemos los linarenses toda esta ruina que nos ha traído el Partido Socialista? ¿De verdad nos lo merecemos? En el Partido Popular de Linares estamos convencidos de que no nos lo merecemos. Que ya hemos aguantado bastante tiempo. Que se pueden hacer las cosas de otra manera. Se puede y se debe gestionar bien nuestra ciudad. Ya es hora de que Linares vuelva a la cima de donde nunca debió bajar. Y en el mes de mayo, si los linarenses democrática y libremente así lo deciden y apuestan por el cambio, la vuelta a la cima será una realidad. Que no le quepa duda a nadie.